Hey yo, hey yo, hey yo Se lo damos en 3, 2, 1 Malparido, estamos en la casa del Rayo Zuliano Aquí no tiene energía ni un que fuera Tano Voy a tener que cortarte esas manos Y que lo mames en todo lo deportivo, la copa la ganamos Copa la ganamos hermano, estás en la pista Habla de fútbol, maldito, no seas localista En realidad hermano, yo te estoy ganando Y te estoy ganando, soy Tano sin gemas en las manos Yo te pregunto ese beta Yo sigo rapeando, no soy tan marico que te encierro hasta dentro de una gaveta Si, no seas localista Hay que hago, hago baile o tiro rima de los chavistas No estoy diciendo que eras eso, ni que suenas peligroso Si me metes en la gaveta es porque siempre soy valioso Respuestas al momento Algo que no vas a hacer, ni Apolo en sus templos No, Apolo está allá y tiene seguimiento Si te metes en una gaveta serás como un condón Porque te utilizan de momentos O sea, no soy valioso en este tiempo Pero en réplica, no quiero matar un guaputa en doble tempo Que tú no te mereces, no tienes la virtud Claro que me usas para que no salgan errores como tú ¿Te gusta la respuesta? Apuesta, apuesta, apuesta Apuesta, apuesta Yo soy el que la rima mantiene Sí, porque estamos claros que tengo mi level Ajá, yo soy un error y yo demuestro mi level Soy el error que hace que toda mi familia la mantiene Ajá, no la clavó ni siquiera en el patrón Réstenle un punto en la improvisación Ya sabes que al voz Leo le ganó Para el intento siguiente, bro No, hermano, este tampoco la clavó Teníamos buena partitura, pero yo fui el que te partió Hagamos una cuestión y una improvisación Vos sí como laf, pero con un grado más de maricón No importa que sea maricón Lo importante siempre es que respeten mi hip hop Sin que se vea mi orientación Tipos como tú encerrados en la habitación No, pero papi, yo no estoy encerrado en la habitación Estoy encerrado con tu madre en el clóset Y no prestande atención Papi, vos sos de Estefano Vos sos más marico que Noti Te roban el teléfono Me las clavo en el ámbulo como si fuera Pirlo En realidad el rap tengo que conseguirlo Estoy en el clóset, qué sigilo Estás en el clóset, Hugo Ya lo admitiste ¡Bien! 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 Yo no entiendo lo que dice este cabrón Que pensabas, que ganabas, que eras el campeón ¡Bien! ¡Bien! Yo de los tiempos desde donde había hip hop Donde el respeto era el mejor premio de Dios Pero tengo el respeto por vos cabrón Porque no le pegas bien al balón Yo tengo el empeine Yo si quiero te abro la gente De paso te doy este guión ¡Bien! 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 ¡Bien!